Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa En este caso hablando de, bueno, de unos disidentes Estos del grupo de 75 que andan por acá pululando por el Estado Español Y han sido desalojados en Alicante por la fuerza Han sido, bueno, pues desalojados, desahuciados Y han sido paradójicamente defendidos por la plataforma de stop desahucios Que es curioso, nos llama mucho la atención Como al final hasta ellos mismos han tenido que terminar siendo defendidos por esta plataforma Que desde luego es una plataforma de izquierdas Yo creo que es el retrato de la situación de esta llamada disidencia Yo creo que se refleja a las claras con esta situación Con lo que les ha ocurrido en Madrid hace unos meses Con lo que ocurre ahora con esta familia Que es una familia cubana residente en Alicante En este caso, que es desahuciada porque no puede pagar el alquiler No tiene dinero para hacerlo Y es curioso, es paradójico Que finalmente quienes han estado haciendo loas al capitalismo A la supuesta democracia española Quienes han estado denostando al socialismo La revolución cubana Quienes han estado en su momento cobrando dinero Del propio gobierno de Estados Unidos para destruir el socialismo cubano Sean ahora defendidos o tengan que ser defendidos Por quienes defienden a las víctimas del capitalismo En este caso, la plataforma Stop Desahucios Que defiende, lógicamente, a ellos y a cualquier otra persona o familia Víctima del capitalismo Víctima de la política depravada de la banca Y del sistema De este sistema que finalmente Bueno, pues cuando van las cosas muy bien Pues todos muy contentos Y cuando las cosas van mal Pues es el sálvese quien pueda ¿No? Excepto, ya digo, en estas bolsas de solidaridad Generadas en plataformas como estos desahucios Y digo que es un poco el retrato de lo que es la disidencia También Que, bueno, vive de la subvención De los gobiernos de las potencias De Estados Unidos y de otros De la propia Unión Europea Contra su propio gobierno Contra el gobierno cubano Incluso gobiernos que plantean sanciones económicas Y bloqueos económicos contra su país Pero que Después Cuando no hay recursos Cuando no hay posibilidades Les dejan la estacada Y son ellos mismos las propias víctimas De ese sistema que defienden La supuesta democracia europea El libre mercado La sociedad de las oportunidades Etcétera Y bueno, pues no es que nos alegremos de esta situación Pero realmente Nos lo ponen un poco en bandeja ¿No? Para 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 desnudar La naturaleza de estos De estos colectivos Lo hemos dicho varias veces La disidencia cubana Es una farsa No hay otro nombre No hay otro calificativo Esto que estamos analizando ahora Realmente pone de manifiesto Un tema que es reiterativo En los medios de comunicación Hablar de una disidencia cubana Hace menos de un mes Dos meses Hablamos también De los supuestos disidentes Del grupo De Valet En México Que eran personas que ellos mismos Reconocían que se iban Eran migrantes económicos ¿No? Entonces Lamentablemente El trato que da Los medios de comunicación A esta gente Pues Hace que se utilice El término de disidencia En la mesa anterior Hablábamos de los cinco Hablábamos del caso de René Cuánta diferencia Abismal Cuánta Distancia No sé Siendo exagerado Tendríamos Medirle en años luz Moralmente Éticamente Precisamente Entre estos Héroes Que Sencillamente No han querido Objurar De su país Y por eso Enfrentan Larguísimas condenas Y esta gente Que Siendo bien pensados Podríamos decir Por ignorancia Y siendo mal pensados Y un poco Suelen decir Piensa mal Y acertarás ¿No? Podríamos decir Por ambición No han tenido Ningún recato Ningún pudor En renegar De su país En sumarse A A gente Como Berta Soler Que recientemente Pedía inclusive Que se endurezcan Las condiciones Del bloqueo En contra De Cuba ¿No? Entonces Desde este punto de vista Esta disidencia Vemos que ni siquiera Se puede hablar De que tenga El más mínimo Patriotismo ¿Sí? Realmente Es una situación Trágica Nosotros realmente Por esas personas Obviamente Nos debemos condoler También Porque lamentablemente Este es el sistema Pero desde el punto De vista De la tradición Que implica esto Y De como Los medios de comunicación Lo utilizan Para Luchar en contra De Cuba Para hablar mal De Cuba Realmente No nos alegramos Pero si es que Es muy decidor Porque pone las cosas En su lugar Ojalá para esta misma gente Definitivamente La izquierda Definitivamente Las personas Que defendemos La revolución cubana Somos Los únicos Que podemos Representar Los intereses sociales No porque lo querramos O no Sino porque Definitivamente El capitalismo Es eso Y Los llamados Defensores De la democracia De los medios De comunicación Etcétera Realmente Estas cosas Hacen Un silencio Absoluto La situación En sí Pues es lamentable Y También me pongo Un poco en situación Porque uno no sabe Hasta qué punto Estas personas Que algunos de ellos Eran disidentes Pero muchos de ellos Son familiares También De hecho La mayoría Son familiares Pues Hasta qué punto Esta situación Pues habrá Digamos Roto Esa idealización Que tenían Hecha De lo que Supuestamente Era la libertad Que en Cuba Supuestamente No tenían Y que aquí Iban a encontrar Qué pensarán De lo que es La democracia En este caso La democracia española Qué pensarán De la libertad Que les ofrece El capitalismo Y de los métodos De represión Porque son métodos De represión Del capitalismo Cuando en una situación En la que Un gobierno Les promete Una serie De condiciones Que no sabemos Si ha incumplido O se han acabado O se han extinguido Pues se ven En una situación Realmente Que Que está viviendo Muchísima gente Como ellos Que es no poder afrontar El pago En este caso Un alquiler Pero otras veces El pago Una hipoteca Y como el capitalismo En este país No tiene Ninguna reserva En A estas personas Ir con la policía Y echarles Y dejarles En la calle Cuando realmente Supuestamente En la constitución española Está el derecho A la vivienda ¿No? Y de hecho No es un problema De viviendas Porque existen Viviendas vacías Que tienen los bancos Pero que no quieren Y luego Viviendas vacías Que necesita la gente Pero que no pueden Estar en ellas ¿No? Entonces bueno Un poco la reflexión De Bueno Pues la situación De confusión O no sé cómo explicarlo Que deberán de estar Muchas de estas personas Que igual realmente Tenían una cierta ignorancia ¿No? O habían sido engañados Por los cantos de sirenas Del capitalismo Y de la democracia Pues que se les ha vendido ¿No? No hay Muchos de ellos Están diciendo ya directamente Y Algunos medios Ya lo están publicando Y me gustaría saber Cuántos de ellos Lo dicen Y los medios No lo publican Están diciendo Que quieren volver a Cuba O sea Algunos dicen Si llego a saber esto No me voy de Cuba Y otros dicen No, no Que es que quiero volver a Cuba De hecho creo Creo que algunos volvieron De hecho No estoy del todo seguro Pero hace Hace varios meses Habría que confirmarlo No lo sé Pero es cierto Que había Estas personas Que querían volver a Cuba Y estoy seguro Que muchas de estas También lo quieren Porque Si es cierto Que en Cuba Hay muchas dificultades económicas Una cuestión De que te saquen De tu casa Por no Pues es una situación Que no Que no se da Bueno pues Yo creo que Ya digo Esto es un retrato Un retrato De una situación política Es un retrato De lo que De lo que es El sistema Capitalista Y yo creo que Es una lección Es una lección Política Grandísima Tanto Tanto para la Para la llamada Disidencia cubana Sobre todo Como para mucha gente A la que esta disidencia cubana Ha ido engañando Con el tiempo Que se les Se han ido presentando Como supuestos defensores De la democracia Luchadores por la democracia Cuando realmente Bueno pues Como decía Carlos En muchísimos casos Han sido simplemente Migrantes económicos Disfrazados de De exiliados políticos Aprovechándose De las circunstancias De leyes O de posiciones políticas De gobiernos Contrarios al de Cuba Que les ha convertido O les ha dejado La máscara De exiliados políticos Aquí se está Estreña Se va a estrenar Perdón Una última idea Que se me ocurrió Se va a estrenar Una película Que se llama Mercenarios Que es la segunda parte Donde vamos a ver A todos los Gladiators De Hollywood Y compañía Salvando el mundo Una vez más Digo esto ¿Por qué? Porque a mí Esta disidencia cubana Me recuerda Que realmente Los mercenarios Son lo más opuesto A la dignidad Y al valor Aunque Hollywood Se vuelva loco Por pintarnos Estos mercenarios Que es un poco La idea Que nos venden El mercenario Que va a un paisito Del tercer mundo Solo por dinero Pero Joder Se da cuenta Cómo está la cosa Y el espíritu Norteamericano Sale Y la dignidad Y el honor Le hacen salvar al mundo Cantos de sirenas Los mercenarios Son eso Sean mercenarios Armados Sean mercenarios De la pluma Muchos periodistas O sean estos mercenarios Más sencillos Porque a la final Si tú estás renegando Y tu país Estás yéndote contra tu gente Eres un mercenario Y lamentablemente No vas a tener Ni siquiera El valor Por no utilizar otra expresión Para afrontar tus decisiones Gracias 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 Gracias